Saludos a todos iracundos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Mancuspio y esto es League of Legends y estamos en una partida normal jugando con Timo Support, Timo Conejo además que me tocó la skin en un cofre y me encanta voy dando saltitos da mucha rabia cuando te mata Timo, pero cuando te mata un Timo Conejo dando saltitos da más rabia todavía tenemos una Jinx AD Carry y también tenemos, a ver, una Diana en la jungla que es española por cierto y me han estado criticando todos porque he cogido Timo Support, que queréis que os diga, en fin vamos contra un saco, una Nami y una Misfortuna, a ver que tal aunque esto puede parecer un pictrol, aunque esto puede parecer un modo absurdo tengo que decirle a la gente que Timo era Support hace mucho, 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 mucho tiempo el daño absurdo de Misfortune, mirad lo que le ha quitado hemos empezado con la Q por cierto, aunque normalmente se empieza con la E, que lo sepáis te están metiendo unas hostias Jinx, no te quiero decir nada, pero te están dando unas hostias están poniéndose ultra agresivos está guay esto como Tonean a nivel 1 ya si vas a farmar con cohetes hazlo desde lejos que para algo son cohetes y eso toma, anda te vas a ir de rositas, tú también a ver Nami, yo me puedo poner aquí y ahora de repente soy invisible ¿sabes? ¿y qué? ¿a dónde te lanzas la bomba? ¿a dónde la lanzas? ay, Dios Jinx, please cuando ves que se te acercan, ¿por qué no te alejas? prefiere comer daño mira, ¿cómo ahora? hola, aléjate y ya está si no podemos tradearles, no podemos tradearles, punto ay, en fin Timo Conejo vamos a maxiarnos la Q, por cierto by the way como ahora aléjate ah, que no no de donde no hay no se puede sacar ¿qué haces, Diana? como dato, ¿eh? que qué haces buena y piribipipipipipipipi Dios, qué buena es esta línea jajaja vamos Jinx deja de comer daño ahora por favor please por favor te lo pido ya sé que Jinx está gratuita y todo eso pero yo qué sé inténtalo que seguro que lo ha pillado por eso, ¿eh? no sé no tiene skin no tiene maestría lo has pillado porque está gratis y ya está o sea, punto vamos a morir aquí donde se ha parecido aunque se habrán ido a base a comprar cosas lo que debería hacer yo realmente nos da para pillarnos la segunda moneda y algo me conto otra cosilla más segunda moneda y no me gusta estar sin pociones sobre todo con lo que nos están pokeando pero un pink viene mejor la verdad nos están pokeando una salvajada dos, tres, cuatro Jinx, estás sola te comento, ¿eh? ten cuidado ya voy llegando dos manos la verdadera fiesta de Teemo o sea empieza cuando tiene las setas ahí es cuando empieza la fiesta antes es yo qué sé calentamiento digamos dos manos mis fortune meten a esas hostias que no tienen sentido o sea la puta le da igual a Nami que le haga eso porque como se cura support de sustain contra uno de poke tiene las de ganar el de sustain casi siempre eso que lo sepáis support de poke cogeos un support de sustain tenéis las de ganar oye Jinx pero deja de ir para adelante o sea que al final me sacuden a mí o sea yo alucinaba en esta pava deja de ir para adelante coño coño ay en fin en fin en fin en fin como os decía lo de ir sin pociones una mala idea en general pero bueno ahora pillamos unas cuantas nos traean como les da la gana ahora mismo o sea nos sacan nivel sacan objetos probablemente también si no has ido a comprar Jinx o no te daba para nada creo que no le daba para nada cuando la han matado ni para otro Doran dios dios no comentaremos esta W tampoco si es primera vez con Jinx seguro te fijo que me parece bien o sea precisamente las partidas normales es para probar personajes y tal bueno realmente para probar personajes por primera vez yo lo hago contra bots para no dar vergüenza ajena ¿verdad Jinx? en general pero bueno pero aparte de eso nivel 5 al siguiente nivel ya tenemos setas ya digo ya empieza un poco más la gracia esto no es como empieza sino como acaba lo he dicho muchas veces eso le da igual mi poke a esta pava y eso es una putada bastante gorda a ver esto es que os la sea hacia adelante veis como es un support de sustain va curando y va curando y va curando y al final el trade no nos ha salido bien por eso y está ahí solo por eso ¿dónde estará su jungla? me pregunto yo te zanea una Nami ataques básicos ¿por qué no le respondes? es que alucino ¿es a lo que me refiero? si te pego un básico pégale tu otro a ella que vas a ganar se supone que tienes más daño pero se supone aunque no sé qué decir tiene 20 más a ver o sea en fin yo de tiba ¿qué haría? no ella va hacia adelante o sea esta piba va hacia adelante con mitad de vida y sin pociones y sin nada ¡pa'lante! venga ¿qué podría ocurrir? ¿te quieres ir ya? pero te quieres ir ya va, va bueno se está quedando sin mana al Nami yo que sé algo es algo algo es algo aunque tienen nivel 6 las dos o sea yo no todavía vamos que te cuesta que le quito el minion casi me hubiera reído mucho bien tenemos nivel 6 vamos a colocar el minion aquí a correr venga adiós vale ¿cómo ha entrado el saco? ah vale yo decía yo ¿cómo coño le he visto? aquí hay un pink si lo he colocado yo de hecho mi retraso a ver vamos a pillar otro pink y un par de emociones más y se están haciendo el dragón puedes ir Diana cuando quieras no hay prisa es mejor hacerse los lobos ¿verdad? ok no digo nada la Diana sí que se supone que sabe jugar que tiene maestría 7 creo vamos que tiene maestría 7 si no he mirado mal vale no yo estaba muerto no estaba FK la que está FK es la Jinx que es evidente que es su primera vez con Jinx evidentísimo además ay bueno en fin haremos lo que podamos como digo la verdad la fiesta empieza ahora o sea no os preocupéis vamos a tocar los huevos nunca mejor dicho ¿verdad? porque son huevos en esta skin venga uno ahí otro aquí porque sí luego compraremos full AP no os preocupéis pero full o sea va a dar mucho asco va a ser un team de estos que da mucho mucho asco no os preocupéis esto está guardeado si no no tiene sentido que Nami se me haya acercado tanto de repente porque sí está guardeadísimo eso Jinx please o sea en serio ya una cosa es que no juegues con Jinx y otra que no juegues con una de carry punto en tu vida claro es culpa mía useless support no tiene nada que ver con que tú te lances contra dos así como una loca no tiene absolutamente nada que ver pero nada es circunstancial totalmente me muerto no tiene nada nada que ver que no tengas ni puta idea de usar Jinx no ni puta idea es un saco podría venir por aquí sabéis así que por si acaso yo que sé venga useless support OMG ¿cuántas veces has palmado ya pava? una solo pensaba que serían más mira donde estamos Diana ¿puedes venir ya de una vez? así como como dato gracias toma me la llevo yo anda que ya veo lo que estáis haciendo nada y menos así que me la llevo yo ahora me dirán algo ya verás ¿tienes ulti Jinx? no vale pues no está bajando saco porque no lo ves porque no te das cuenta de que está bajando saco vale AMG fuck this game y se va y ya está y tomar por culo fuck this game adiós vale ok me parece genial español por cierto reitero como no ¿verdad? vamos a rendirnos vamos 9-8 ¿sabes? pero vamos a rendirnos porque esto porque lo otro porque porque lo demás allá tienes bien calculado el rango vamos ya digo es que es tan evidente que es primera vez con Jinx es tan evidente pero la culpa es del support useless support la culpa es mía claramente claro como no no puede ser de otra manera oh puedo quedarme más tiempo aquí gracias ay la bomba y el ulti y ya y la de Blanc también se va vale ok me parece correcto me está gustando esta partida wow venga o sea dos afcas continuemos me parto normalmente normalmente una partida como esta no la subiría ¿sabes? dos afcas no la subiría pero igual hasta la subo ¿sabes? para que veáis como va el asunto para que veáis el panorama del League of Legends aunque ya lo conocéis aunque ya lo conocéis ¿verdad? si jugáis así que pero bueno para que veáis que yo también me tengo que enfrentar a gente así así de sencillo yo también me tengo que enfrentar a gente así ok dale está bien el odio ese ay dios dime por favor que no te has hecho un huracán de primer ítem mis ojos mis ojos pero luego el troll soy yo por coger Teemo support espérate que luego el troll soy yo no es más troll el que no tiene ni puta idea de jugar ni siquiera la build recomendada siquiera o las dos tías que se van a FK no, no son más trolls el troll soy yo claro porque todo el mundo sabe que Teemo es troll useless support bueno queda un minuto voy a intentar nos vamos a rendir porque somos tres en la partida creo que esto lo voy a subir ya digo pero no como como live normal que subo cada día sabéis como digamos un live adicional o sea igual algún día subo dos vídeos este uno de ellos y luego ya otro más normal pero para que lo veáis como va el asunto o sea es como guau ¿sabéis? guau unas cosas mira como esquivo a los minions guau guau 20 segundos así que me he subido la W porque no lo sé me apetecía yupi corro mucho más solo dice esa frase deberían meterle más frases Teemo necesita un rigor visual o sea igual esta skin no pero vamos la skin original sí es una patata con ojos has cogido Teemo Super estás trolleando OMG 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 como trolleas OMG tanto queráis eso mira que normalmente no me rindo sabéis pero es que están así sabéis que podemos hacer en esta partida alguien me lo comenta nada verdad ay en fin pues nada ya digo creo que voy a subir esta partida ya digo no como un live normal sino como algo adicional un día en concreto subo dos lives como digo y uno de ellos este solo para que veáis que yo también me enfrento con gente así con gente que yo que sé que en el momento en el que les matan una vez o algo así o les gankean una vez ya es como cielo santo me voy y se van sabéis y ya está porque aparentemente son ingankeables y si no les puedes gankear nunca jamás porque si no se pican como niños de tres años y tal y me dicen me voy a mi casa y ya está sabéis me has hecho pupa me voy y ya está joder que gente esto me lo encuentro todos los días como digo lo que pasa es que esas partidas no las subo normalmente pero yo digo esta la voy a subir para que veáis o sea como va el asunto si en cuanto es un poquito desfavorable la partida y ya ay cielo santo me piro porque no puedo soportar la presión aparentemente o algo yo que sé entre que se han ido dos y que la Jinx era primera vez con Jinx evidentemente o sea me da igual lo que me cuentes es evidentemente que es tu primera vez con Jinx como mucho la segunda como mucho como muchísimo tal porque no sabías calcular ni al rango de la W como ok que vale ya digo vale tu primera vez con Jinx no te voy a decir nada o sea es como el culo no te voy a decir nada es evidente es una partida normal no te voy a decir nada pero las otras dos me voy a FK pues yo también me voy a FK viendo que el otro se ha ido ala y ya está tres contra cinco y os quedáis os jodéis que hacemos con esta gente la reportamos ¿verdad? por FK pero ¿qué conseguimos con ello? nada porque al final Rito en general se pasa muchas de esas cosas por debajo del forro de los cojones ¿sabéis? o sea está llegando un punto la comunidad en que puedes hacer lo que te dé la puta gana que nadie te va a sancionar y nadie te va a decir nada a no ser que seas Tyler One por ejemplo y que te bane en 17 cuentas entonces Rito ya diga creo que te voy a banear de por vida ya sí pero por lo demás si no eres conocido porque si Tyler One no fuera conocido no le hubieran baneado de por vida punto eso también os lo digo pero bueno en fin como digo el LoL estará llegando a unos extremos que wow flipante y esta gente esta gente la que se ha ido es la que me estaba criticando por llevar Teemo Support ¿sabéis? es como Rito estás troleando y vosotras no yéndoos a mitad de la partida en minuto 10 o 15 no vosotras no troleáis ¿no? ok en fin pues como digo eso es todo queridos y lacundos sin más dale a disfrutar dale a like si te ha gustado el video o suscríbete a mi canal y si quieres puedes compartirlo o simplemente mandarme a cagar y si te ha gustado